¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nos vamos a Salta para ver el debut de Salvador Mónaco como director técnico de Juventud Antoniana. Nada más y nada menos que antes San Jorge, nuestro representativo en este campeonato, que se pone en ventaja con este gol de Mauricio Baic. Ahí está, buena definición en el Padre Marte Arena, donde San Jorge alcanzaba una ventaja de dos goles. Centro de Montiglio, y ahí apareció Rubén Darío Tarasco para el 2 a 0 durante el primer tiempo. No lo pudo sostener el equipo de Víctor Nazareno Godoy porque el ratón Ibañez marcaba, con esta gran definición ante la salida de Carrizo, el descuento para Juventud Antoniana. Lo va a empatar la chancha Zárate para el conjunto salteño. 2 a 2 estaba el partido de ida y vuelta con muchas situaciones. Ahí está Leandro Zárate, ahí está el público de Juventud acompañando, pero San Jorge otra vez en ventaja con el cabezazo de Ricardo Tapia. Séptima fecha del torneo Federal A. El Expreso lo ganaba 3 a 2, pero llegó Goña para conectar de cabeza y poner el definitivo 3 a 3. Empate en salta. San Jorge ahora recibirá Sarmiento de Chaco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!